Señor presidente, muchas gracias. Señora Moro, esa manía del PP de considerar cualquier opinión diferente a la suya como un ataque a la Constitución, como si ésta fuera de su propiedad, como el anillo que decía el señor Mena, es cuanto menos curiosa, sobre todo viniendo de un partido que es heredero de otro que, digamos lo suave, tuvo sus dudas a la hora de votar en esta Cámara de la Constitución. Lo que pasa, señorías del PP, es que he de reconocerles que un arte especial, a la hora de subir a esta tribuna y mezclar cualquier punto de debate con sus prejuicios y obsesiones, no son los únicos, lo reconozco a su estribor, hay otro partido que hacen del prejuicio su seña de identidad. Lo que ocurre, señorías, es que el prejuicio es ajeno a la razón. De hecho, lo que ocurre es que el que viene a esta casa y de casa con la mochila llena de prejuicios no razona. Si acaso, pergiversa hechos cuando no manipula, miente, discrimina o ofrece información sesgada. Todo con el mero objetivo de reforzar su creencia previa, la que trae en la mochila. Vamos, a hacerse venir la realidad a su idea preconcibida. Y así es muy complicado mantener un debate. Les decía en mi anterior intervención en esta tril, hice alusión a mi percepción de teloneros de la bancada de Vox. A la luz de lo visto en este pleno estos dos días, me recuerdan a una película que se llama El truco final, donde dos magos compiten por crear el mayor truco de ilusionismo. Pues bien, ustedes compiten para crear el mayor truco de ilusionismo conocido hasta la fecha, que es la derecha española. Pero vamos a hablar del caso que nos ocupa hoy, que es el debate de totalidad para derogar, por fin, el artículo 324 del Alecrim. Una derogación, señorías, que es una demanda compartida por todos los colectivos de la justicia. Es una de aquellas cuestiones en las que uno puede llegar a pensar que hay espacio para el acuerdo, si es que quieren. Porque ustedes saben que algunas de las críticas que han hecho los profesionales del derecho a este artículo vienen por las numerosas lagunas y disfunciones en su interpretación y porque generan riesgo de impunidad, como hemos visto en algún caso que se ha sobreseído, o absoluciones que afecten a derechos fundamentales, lo que implica una desprotección a la víctima. Señorías, se ha dicho aquí, es la tercera vez que se intenta este debate. Y todos, en mayor o menor medida, estamos de acuerdo en que su reforma de la Ley 41-2015, que en todas las medidas introdujo esta modificación, no solo no ha resuelto nada, sino que ha empeorado la situación. Pero, señorías, este debate hoy hay que encuadrarlo en un debate más profundo, como es el de la agilización y modernización de la justicia. En ese sentido, tanto el Real Decreto aprobado por esta Cámara como este proyecto de ley pertenecen a un paquete de medidas destinadas a este fin, junto al proyecto de ley de medidas organizativas y otras medidas anunciadas por el señor ministro en su comparecencia de febrero, comprendidas en el Plan de Justicia 2030. Señorías, sinceramente se lo digo y se lo digo de corazón. La justicia, y más en estos momentos de crisis global, tiene elementos para poder trabajar en grandes consensos, para sacarla del impas en el que se encuentra. Vale la pena ponerse a ello. Por eso creemos que esta derogación que se plantea va en el camino de dar más seguridad y garantizar los derechos de las partes. Pero, señorías del PP, ¿con qué PP nos quedamos? ¿Con el de su propio presidente Pablo Casado, que decía en septiembre de 2008, con entidades de jueces y fiscales, que se iba a comprometer a derogar este artículo? ¿O con su enmienda a la totalidad? Yo entiendo que la coherencia, a veces, es un bien preciado que cuesta mucho encontrar. Pero yo les animo a que no decaigan el intento, porque les aseguro que la recompensa, cuando la encuentren, es muy alta. Señorías, su posición en esta Cámara denota, más bien, que en realidad están a favor de facilitar esta impunidad que jueces y fiscales denuncian. Mire, su grupo, en la legislatura 12, bloqueó sistemáticamente su tramitación con la aprobación de hasta 64 ampliaciones del plazo de enmiendas hasta que la proposición decayó por la disolución de las Cortes. Por cierto, no veo ahora, señor Val, pero no sé dónde estaba él, pero su grupo estaba con el suyo bloqueando en la mesa estas iniciativas. Por cierto, también, señor Val, este grupo fue el primero en febrero del 2016 en presentar una propuesta de derogación de este artículo, con lo cual también habría que recordárselo. Y ahora nos presenta esta enmienda a la totalidad, una enmienda que ni resuelve el problema ni cumple con las finalidades de la reforma que se discute. En su enmienda sigue manteniendo el sistema binario de plazos para investigaciones ordinarias y las complejas, con la consiguiente complejidad que ello acarrea. Pero es que, además, es muy sencillo. Señorías del PP, es muy simple. ¿Están o no a favor de derogar el 3-24? Sí o no. ¿Están a favor de acabar con la laguna de inseguridad y una puerta de entrada a la impunidad? Acarren, por favor, de una vez si están en contra o a favor de la impunidad para presuntos autores de delitos de corrupción. Sí o no. Es muy sencillo. Señorías, la posición de mi grupo, el Grupo Socialista, desde la aprobación en solitario y en soledad por su grupo de la Ley 2015, no ha cambiado un ápice. El 3-24, lejos de arreglar nada, ha puesto en riesgo la propia justicia penal. Como dijo en su día el actual ministro, dos son las razones por las que apoyamos la derogación de este artículo. Por coherencia, la que les falta, y por justicia. Por cierto, justicia, señores de Vox, esta justicia que últimamente no les da mucha razón en sus múltiples pintorescas y descabelladas incursiones judiciales. Son ustedes a la política lo que la homeopatía a la medicina. Un placebo sin utilidad. Lástima que les falta el toque de azúcar dulce que tiene la homeopatía. Señorías, nos repetimos otra vez y el ministro lo dijo en su comparecencia para dar cuenta de sus líneas generales. Este proceso que tenemos hoy irá acompañado de otras leyes que vamos a poner en marcha y ahí nos van a encontrar a nuestro grupo para tener un debate sosegado, un debate de altura para poder llevar a la justicia donde se merece. Miren, nosotros somos un partido que nos gusta el diálogo, nos gusta el pacto. Tenemos una irrenunciable vocación de mejora de las leyes que doten de sentido a nuestro sistema democrático, social y de derecho. Y acabo con una mención que hacía usted, señora Moro, sobre el ADN. El ADN, información genética que tenemos cada uno, en política. Yo no voy a especular sobre su ADN político, de dónde viene cada partido, pero sí que le voy a decir cuál es el ADN de este grupo, de este partido, el ADN del PSOE, después de 140 años. Lo que voy a decir, nuestro ADN es que ley y progreso van de la mano, ley y derechos van de la mano, ley y avances sociales van de la mano. En definitiva, ley y justicia van de la mano. Lo hemos hecho mal que les pese a lo largo de nuestros años de gobierno, también ahora en el gobierno de coalición, porque nosotros no nos olvidamos de legislar para mejorar. Ese es, no se lo olvide, nuestro ADN. Muchas gracias, señor presidente.